Pues aquí estamos en un programa más de Tomando el Aperitivo con y lo estoy tomando con nada más y nada menos que mi amigo Oscar Maqueda ¿Qué tal estás Oscar? Muy bien, muy bien, encantado Encantado de estar aquí No, la verdad es que siempre es un placer contigo, macho Oscar, como casi todo el mundo que nos oye lo sabe, es el director de una revista de la única revista de tirada nacional y de prestigio que hay en España que se llama Gold Digest Sí, Gold Digest, es la versión en español, digamos, o para España porque somos 28 revistas de Gold Digest en todo el mundo Digamos, la Madrid está en Estados Unidos y luego hay 27 países más que bajo el mismo nombre pues intentamos hablar todos los meses de golf y llevar lo mejor que tiene este mundo a todos nuestros lectores y espectadores porque hoy en día ya el público es multifuncional, ¿no? No, la verdad es que yo recuerdo al principio cuando empecé a jugar al golf que la compraba mucho por los consejos del Leibeter y compañía que son... Sí, a ver, nosotros siempre nos hemos distinguido sobre todo por la instrucción, ¿no? Lo que intentamos es que la gente pueda disfrutar del golf de la mejor manera posible Yo siempre digo que somos como una caja de aspirinas ¿Ah, sí? Que es que no por leer el prospecto se te quita el dolor de cabeza Y entonces nosotros tenemos a los mejores profesores del mundo y a los mejores profesionales dando clases de Jack Nicklaus, Tom Watson, españoles también, ¿no? En este caso, que bueno, dan los consejos de cómo lo hacen No significa que lo que hacen valga para todo el mundo Porque uno tiene que saber elegir exactamente cuál es el error que tiene e intentar seguir ese consejo Pero no por leerlo vas a terminar con el problema Es decir, yo te voy a dar el consejo y luego vas a tener que ir o bien a un profesional o, si tienes el suficiente tiempo y coraje, digamos, para poder llevarlo a cabo, practicarlo Y sí que es verdad que... A ver, yo puedo decir que he dado poquísimas clases en mi vida porque no he tenido el tiempo suficiente como para poder hacerlo Y que todo lo que he aprendido jugando al golf ha sido leyendo la revista Y es verdad que tengo más tiempo que el resto del mundo para poder leer golf y sobre golf porque lo hago todos los días, ¿no? Claro, claro, esa es una gran ventana, macho Claro, y entonces al final hay una ley en la que dice que si uno practica 10.000 horas cualquier deporte 10.000 10.000 horas En realidad cualquier deporte o cualquier disciplina Es decir, si tú le dedicas 10.000 horas a practicar cualquier cosa Terminas siendo un maestro en lo que lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, pues yo llevo más... yo creo que llevo más de 10.000 horas en esto de... Por lo menos a la hora de hacer revistas, ¿no? Revistas de golf 19 años son más de 10.000 horas, eso está claro Y bueno, pues mucho tiempo disfrutando de todo este tiempo durante estos 19 años, como comentas Bueno, la verdad, ¿qué contenidos tiene la revista, por cierto, en estos... A ver, pues el próximo que estamos cerrando es abril, el número de abril Y abril es el mes de... es cuando empieza el golf, en realidad, ¿no? Para la mayor parte de los aficionados hemos pasado un tiempo de transición más o menos benigno Dependiendo de la zona, en este caso de España, donde vivas Que más al norte, pues lo pueden tener un poco más complicado Al sur tienen más posibilidades para poder mantener su práctica durante todo el año Pero, digamos, el momento en el que se marca el inicio de la temporada es el Masters, ¿no? El Masters de Augusta, que es el momento culmen Ya no solo porque es el primero, sino porque hace casi seis meses que no ha habido un grande, ¿no? El calendario del golf está hecho de tal manera que todo se concentra muchísimo entre... Es el Masters de Augusta y el PGA Championship El año pasado, por ejemplo, pues hubo cambios porque había... Se celebraban los Juegos Olímpicos Y era la primera vez que el golf estaba presente tras 112 años de demora, digamos Desde San Luis Y entonces eso trastocó un poquito los calendarios de los profesionales Pero, digamos, lo que es en el plano profesional, todo está bastante concentrado en esos meses Y en el plano amateur va más o menos en ese mismo calendario Porque es cuando empieza a haber más horas de luz Más tiempo, a lo mejor, para poder dedicarle a tu tiempo Tu pasatiempo favorito Y es donde se concentra, digamos, el vigor y las ganas de todo el mundo por salir a jugar, ¿no? Te lo pides la primavera La primavera te pides Y te pides muchas cosas Y entre ellas es el momento en el que dices Bueno, pues ahora voy a... Donde te planificas todas las mejoras en tu swing Y en tus objetivos de handicap Y todo lo que vas a hacer y tal Luego esto es como en todas las cosas de la vida Pues a finales de año haces recapitulación Y si quieres echar la vista atrás Y si no, vuelves a mirar hacia el futuro A ver qué es lo que puedes mejorar, ¿no? ¿Tú crees objetivos de handicap al año y eso o no? Yo no, yo no Yo lo veo como una cosa para disfrutar Obviamente a mí me gustaría siempre bajar Y es verdad que la presión por intentar mejorar ¿Qué es a lo que lleva este deporte, no? O sea, es una lucha interna contigo mismo por... Luego depende de dónde ponga cada uno sus barreras O sus límites o qué barreras quieras superar Pues te implican más esfuerzo o no Y hay que reconocer y ser lo suficientemente humilde Para saber el esfuerzo que le vas a dedicar Al final esto es como todo en la vida Si no le dedicas el tiempo mínimo Para poder hacerlo, lo que no puedes plantearte Son metas muy grandes Que luego no le vas a dedicar el tiempo para poder conseguirlo Y yo que estoy en handicap 13 Pues el mío sería poder estar en un dígito Pero yo sé que no le dedico el esfuerzo suficiente Lo único que tengo es el swing Que me dura durante tres hoyos, una cosa así Que es donde realmente disfruto Los nueve primeros hoyos Siempre suelo jugar bastante bien Y es cuando digo, hoy es el día, ¿no? Aquí lo voy a conseguir Y luego pues bueno Voy declinando, declinando Y ya voy entrando Reconociendo mis limitaciones Y el esfuerzo que no le he dedicado Durante todo este tiempo Para poder conseguir los objetivos que marco Pero bueno Simplemente disfruto al final Cuando salga Y un golpe bueno A ver, según vas bajando de handicap Los objetivos La quieres repetir muchas más veces, ¿no? Y no te conformas con el hecho de hacer Uno o dos golpes buenos Que has hecho Has conseguido lo que te marcaba Has puesto la bola donde querías Has hecho el movimiento Como pretendías Sino que Obviamente quieres repetir eso mucho más veces Pero claro Esa consistencia Necesita de mucho más trabajo, ¿no? Y es un deporte muy curioso Yo tengo un dígito Medio Tengo seis Y estaría encantado de volver a treinta y seis Pero jugando con los de seis Me encantaría, macho Con todo lo que tú sabes Esto es como, ¿sabes? Si yo supiera ahora, ¿sabes? Si yo con veinte años Con todo mi conocimiento, ¿no? No, no es por el saber Sino simplemente porque les daría por saco constantemente O sea, les ganaría Porque jugar con treinta y seis Porque con el seis voy muy parado Claro, es que es eso Es ya la necesidad Es lo que te decía La necesidad de repetir todo constantemente Y de tomar decisiones A ver, cuanto más La vida es como los niños, ¿sabes? De pequeños los niños toman decisiones Sin quererlo, sin saber Y pueden ser acertadas o incorrectas Según vas madurando Esas decisiones tienen repercusiones en tu vida Sí, claro Y en el golf ocurre lo mismo Y de pronto decides Voy a coger este palo para mandarlo allí Y a lo mejor Sin conocimiento te puedes salir Y las repercusiones Como te importan menos Pues no hay ningún problema Cuando vas madurando las decisiones que tomas Y las repercusiones son Van en tu contra Generalmente Pues entonces El peso de la elección Es mucho más complicado Y saber decidir La estrategia La mayor parte del juego en el golf Ya no es solamente el hecho De tener un swing más o menos repetitivo Y que funcione Normalmente Antes de ponerte a la bola Es donde ganas Y pierdes la mayor parte Yo me gano la vida con eso Y tomar la decisión correcta En un momento dado Y poder Poder Madurarla en tu cerebro Antes de ejecutarla Y luego Confiar en que lo que has decidido Es lo correcto Y llevarlo a cabo Con las mejores maneras posibles Eso es lo que te permite Luego que una vez que lo has hecho Si lo has hecho con la mejor intención Y has puesto el mayor de los esfuerzos Pues que no te puedas Echar nada en cara De lo que has podido hacer Podrás salir o no Podrás salir o no Pero porque obviamente Nunca tomas las decisiones Sabiendo cuál es el resultado final Y en el golf ocurre mucho Es decir El otro día iba jugando con un amigo Que es también de un dígito Tiene casi 70 años Pero yo le saco a lo mejor 100 metros en cada golpe De drive Pero yo sé que el hoyo Tengo el 90% de posibilidades De perderlo siempre Y en uno de los hoyos Estaba jugando en un campo Ahí en Madrid Se llama la Enzim Golf Un campo fantástico Hecho por Diseñado por Van Hagen Que en su momento Fue con la pretensión De que se realizara La Ryder Cup Una de las veces Que Madrid optó Para la candidatura A la Ryder Cup Pues era uno de los Digamos la idea Era poder hacerlo En uno de estos campos Luego al final No fue el elegido Pero el campo La verdad es que De diseño es espectacular Entonces en uno de los hoyos Que creo que es el 8 Hay un montón de bunkers A la derecha Y hay una calle Estrecha Pero bastante larga Por la izquierda Y tienes dos opciones Para jugar Y es el driver A tope Por la izquierda A ver hasta donde Lo puedes dejar En una parte De una meseta superior Para luego Estar a la misma altura De la bandera Y poder atacarla Sin ningún problema Un golpe cortito Luego O jugar corto Por delante De los bunkers Que te va a dejar Un golpe De 100 metros Con lo cual Si es tu distancia Pues la dejas en green Y juegas al par No hay El problema está En saber Yo ahí cometí un error Y es que dije Bueno pues no voy a pegar El driver Que este hoyo No debería hacerlo Voy a coger La madera 3 Pero me salió tan bien Que la mandé al final Al bunker Y dije Pero bueno ¿Y esto? Y entonces él me dijo Dice es que has cometido Dos errores O cometes O atacas Con el driver Por la izquierda Para intentar sacar El máximo beneficio O por lo menos Coge un palo Con el que estés seguro Que nunca vas a llegar A bunker Y bueno Pues me dejó pensando Durante un buen rato Obviamente me ganó El hoyo Porque tuve que Perdí un golpe Intentando Llegué a green Pero desde el bunker Pero ya estaba En una posición complicada Y él ya estaba Acerca de la bandera de 2 Con lo cual Ya lo había perdido Y bueno Pues te enseña A tomar decisiones Te enseña a tomar decisiones Efectivamente Y luego trasladar eso A la vida Pues como todo Es cuestión de pensar Y de Y de Razonar Todas las cosas Que tienes que hacer Pero Pero bueno La vida es así La vida y el golf Y eso La verdad es que Se asemeja Muchísimas cosas Lo que pasa Es que sí que es verdad Que luego la vida Pues en el golf Hay una serie de valores Que yo creo que son Especiales Y que es Como nos querríamos Comportar todos En Nuestras vidas Luego las realidades De cómo funcionan Las sociedades Pues no funcionan así Y entonces Y es mucho más complicado Y entonces Si quieres llevarte Por los mismos valores Y el renglón Que te marca el golf En la vida Hay muchas veces Que a lo mejor También te puede Pasar factura Porque Empresas a hacer las cosas Como crees que Se deben hacer Y a lo mejor La vida Pues no funciona De esa manera Efectivamente Así es Bueno pues el Masters Es el tema principal Sobre todo Para este mes de abril 16 de abril Bueno Se juega siempre La segunda semana De abril En este caso Siempre está El 9 de febrero Siempre es Uno de los días Del Masters Y lo marco Porque además Era el cumpleaños De Sebrino Ballesteros Entonces Una de las Efemérides Una de las De los rituales Del Masters Era siempre que Sebrino Ballesteros Cumplía años Durante el torneo Y eso era La verdad es que Era un día más Será bonito Y entonces Cuando se juega Pues en este caso Tendría que ver el calendario Porque no me acuerdo Pues sé que En el fin de semana Donde esté el 9 de abril Que no me acuerdo Casi con la Semana Santa Sí, sí Me parece que es la semana antes ¿No? Justamente O puede ser que incluso coincida Trece es Jueves Santos Yo ahora mismo Esa es una semana O sea que yo creo que Están coincidiendo Puede ser Yo como Mi calendario Es No es ni el solar Ni el lunar Es el de los cierres De De la revista Pues Tú vas a ir Al más No Nosotros siempre Hacemos el trabajo Antes Ya ha habido Redactores Y gente Que ha estado Trabajando Durante Durante Bueno Prácticamente un año Porque muchos De los reportajes Al final Se hacen incluso De un año Para otro Pues por ejemplo En este caso Ha ido un ilustrador Que estuvo el año pasado Y luego el trabajo De las ilustraciones Y las fotografías Que se hacen En la edición anterior Se sacan en este ¿No? Y luego hay un trabajo De Pues por ejemplo Este mes O sea en esta edición Les hemos preguntado A los profesionales De manera confidencial Que nos digan Exactamente Quienes creen Que son los que tienen Más posibilidades De ganarlos Y quienes no Entonces entre ellos mismos Se cuentan Sus bondades Y miserias Y Entonces todo eso Lleva un tiempo Y nosotros Lo que hacemos Siempre en los grandes Lo que hacemos Es una previa Porque hoy en día El mundo de la comunicación Tiene dos apartados ¿No? El contar Lo que va a poder suceder Y contar Lo que está sucediendo Contar lo que está sucediendo Eso lo hacen Las radios Las webs Twitter Macho Las redes sociales Obviamente Y la parte Nosotros también Lo hacemos Con la parte digital Pero luego La parte Digamos De lo que es La revista Y el papel Tienes que hacerlo Con mucho tiempo De antelación Por eso digo Que mi calendario Funciona Muchas veces Con meses De antelación ¿No? Planificas entrevistas Planificas reportajes Planificas una serie De cosas Que van a salir Más o menos En el momento En el que Se acerca El acontecimiento Pero que llevan Una planificación Anterior Importante ¿No? Y luego está La inmediatez Y la La esquizofrenia Del momento De ha ocurrido esto Pues hay que hacerlo Y para eso Tienes otros canales Que son ¿No? ¿Ha tenido alguna Repercusión Últimamente En la revista? Sí, sí Bueno pues El mes pasado Salió su swing Este en el número Que está ahora Estuvimos hablando Con dos de los profesores Que tuvo En la Durante dos años En la Blume Oscar Oscar del Río Que es el psicólogo Y Salvador Luna Salva Que es el director De entrenamiento Digamos O de instrucción De la Blume Que es la escuela De alto rendimiento De golfistas Bueno Entre disciplinas Pero el golfista Entre ellas Que tienen dos Una en Madrid Y otra en León Y John Ram Pasó por allí Casi todos los jugadores De élite Desde hace Bueno Desde José Mario Lazabal Y salvo alguna Excepción Bien Ángel Jiménez Por ejemplo Que es alguien Que no ha pasado por allí Casi todos han pasado Durante algún tiempo Por la Blume ¿No? Y John Ram Estuvo allí también Claro Y sí Se nota La euforia ¿No? Se notan las ganas De los De los De los aficionados Por ver Primero porque tiene Se le ve que es alguien Que tiene una calidad Innegable Ya no solamente En el talento Que tiene a la hora De jugar Sino a la hora Sino a la hora De manifestarse ¿No? Y de cómo tiene De cómo declaras De veintipocos años Veintiuno 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 De cuarenta Pues es que yo Por ejemplo Yo solamente he estado Con él hablándole Cinco minutos Y me daba Y me daba una envidia Enorme ¿No? Porque Porque yo me miraba Como diciendo ¿Qué hacía yo Con veintiuno años? Ya ni me acuerdo Pero sobre todo Era Dios mío Qué bonito Primero porque Porque obviamente Es un valor Y un talento Natural Que bueno Que tanto sus padres Como los profesores Que haya tenido Pues han sabido encauzar Para que Para que consiga Los mayores éxitos ¿No? El trabajo es suyo Pero bueno Tiene un montón de gente Siempre detrás Que le Que le apoyan Y que le van Dirigiendo Para que todo ese talento Pueda tener Fructificar ¿No? Y la verdad Y luego la ambición O sea Tiene una ambición Sí, sí Que no es desmedida Pero es que Cuando estás a ese nivel Si no te marcas Unos límites Que para la mayor parte Puedan ser Incluso inimaginables Pues es muy Muy difícil Poder acercarte Si quiera Si te planteas Simplemente Luego Tienes que ir Paso a paso ¿No? Y son suficientemente Constantes Y conscientes Como para saber Que si no vas Superando Las pequeñas barreras Que hay Para poder llegar Al límite final Que te planteas Pues si no es imposible ¿No? Pero es un jugador Que está ya En el top 7 De ganancias De la PGA Claro 25, 26 Pero sobre todo Y sobre todo En el tiempo En el que lo ha conseguido ¿No? Claro, claro Nada 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 O sea Todo el mundo Hay muchísimos jugadores Dos grandes Y como este es un deporte Además Donde las comparaciones Son muy rápidas Y Sí, algo odiosas Porque nunca sabes Donde va a terminar uno Y donde va a empezar el otro Pero 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 es así O sea Es decir Todavía Tiene muchísimo mundo Y luego como embajador Pues que es Es un orgullo De siempre tener Alguien que Que lo consigue ¿No? Porque al final Quieras o no Nos vemos reflejados Y nos representan En muchas de las cosas No, a mí me encanta Es un tío además Tan Tan claro Como habla A mí una de las cosas Que me sorprende Bueno Vamos a hacer una cosa Lo paro Y luego lo cuento Si te parece Porque vamos a hacer Una parada ahora Y seguimos En tres minutitos Nos vemos Ok Nos vemos Tras la publicidad Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces La edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún El blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto O Mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pues aquí estamos de vuelta Viendo con ustedes Por cierto Y también conozcan Que para eso estamos tomando El aperitivo En Public House No es una publicidad encubierta Es directa Muy atentos Muy atentos Y muy cómodos Muy cómodos Sí, estupendo Me he puesto el micrófono En Soria Ya lo tengo de vuelta No, bueno Hablabas Hablabas Del comienzo De la temporada En España Pero este programa O esta radio Tiene la mitad de oyentes Fuera de España La otra mitad en España Y ellos ahora están entrando La mayoría en invierno Curiosamente Bueno No un invierno tan duro Porque en Colombia O en Bueno, en Argentina Si lo es No es lo mismo Pero Tú has vivido esos campos En invierno Que era lo que iba En algunos Sí Recuerdo que tuvimos una charla Que habías jugado En un montón de sitios del mundo Y específicamente En la Antártida Puede ser Bueno, no En la Antártida no llego Pero Pero en Ushuaya Sí En Ushuaya En Argentina Tienen un pequeño campito Y bueno Dimos un golpe Era por el hecho de Porque era Invierno austral Y aquello No estaba No estaba yo creo Ni para vivir Pero bueno Pero Pero sí, sí La verdad es que fue Un viaje especial Y Y ahí en Ushuaya Tienen un pequeño campito Y Y bueno Estuvimos allí Jugueteando más que nada Y he hecho lo mismo En En Finlandia También en época de invierno Que también Tienen otro campo este El de El de Ushuaya Ese es un campito De verdad Es pequeño Pero Pero en época de verano Pues Se asemeja a lo que conocemos Pero en el círculo ártico En Finlandia Cerca Un poco más Más allá de Robaniemi Ahí lo que montan es Van con una apisonadora En uno de los En un lago Y Y te hacen digamos Un trayecto Que luego te marcan con Las calles Con 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 ramitas De De abeto Y Y bueno Pues sí Tiene su ti de salida Y tiene su green Que está un poco más pensado Si es hielo Al final es nieve o hielo Vas con unas bolas fluorescentes Que Y al final es como Jugar en bunker Todo el tiempo Porque la bola Se Por Vamos Por mucho que quieras Que ruede Termina hundiéndose Y ves ahí una cosita Medio hundida Y es una experiencia No es golf como tal Pero sí Es una experiencia Para poder contar Y decir Ah pues está jugando En el círculo ártico O en el círculo antártico Ushuaia no llega Pero está cerquita Y Pero sí Debe ser Seguramente es el campo Más austral Que haya en el mundo Si yo recordaba Me he equivocado Claro en la Antártida Tenías que ser ya Indiana Jones Para haber estado allí Prácticamente ¿No? No has jugado en muchísimos sitios ¿Linia sigue siendo por cierto? No Ya fui Jugué Vi el campo Y ya se supone Que iban a inaugurar Otros dos Y tal Pero yo Ya no tengo Muchas más noticias Oye ¿Qué tienes por delante Este año por cierto? Bueno pues Pues espero Que lo de siempre O sea Que es Pues seguir Intentando comunicar Y decir a todo el mundo Lo bueno que es esto Del mundo del golf Y bueno Y luego Los objetivos personales Que cada uno Nos podemos marcar Familiares De relaciones Y de De vivir la vida ¿No? Como todo el mundo No más Ni menos Ni menos Eso ya me lleva Yo tengo tres hijos O sea Que ya con eso Tengo Tengo mucho trabajo Con tres críos Ya tienes bastante Sí Y bueno Y nada Y mantener La felicidad Todo lo que se pueda ¿No? Y intentar ser Pues eso Vivir en paz Que es lo que Yo creo que todo el mundo Busca al final Cada vez más Sí efectivamente ¿Crees que nos dejarán Vivir en paz? Bueno al final Todo Todo en la vida Tiene sus saltos Y sus bajos Cuando estás en la época buena Nunca piensas Que van a venir La parte del valle Tienes que aprenderlo Sí efectivamente La vez que llegas al valle Ya ves Los picos Los ves de otra manera ¿No? Y a lo mejor Los saboreas más No sé si los saboreas Pero por lo menos Eres más consciente De lo que estás viviendo ¿No? Y bueno Pues la vida es así Se mueven En esos vaivenes Y lo Si fuese además Supongo que Una línea constante Sería demasiado aburrido ¿No? O nos Terminaríamos Conformándonos Con todo Bueno Ya depende De la persona De cada uno Pero lo bueno es También la parte De la lucha Hasta conseguir Volver a hacer Las cosas Como tú quieres O los objetivos Que te marcas Pues también Es importante ¿No? No siempre salen Otras veces Salen a la primera Otras veces Llevan mucho más tiempo Pues como todo Como toda la vida Sí hay veces Que sale a la primera Pero no suele ocurrir No suele ocurrir Oye Estábamos hablando De John Run Y bueno Es inevitable Tenerle presente En nuestra vida Últimamente De lo equilibrado Que está De lo español Que es Que también Debido a su origen Vasco Que últimamente Parece que Estamos en una Constante problema Político De separación Desde hace años ¿No? Encontrar a alguien Que presume de español Hasta en su Twitter ¿No? Resulta Sí Sí A ver Yo no tampoco Yo supongo que Cada uno Tiene la La libertad Política Y de opinión Como para elegir Lo que quiera ¿No? Y cada uno Con su conciencia Lo que tenga que hacer Y como lo pueda ver ¿No? Yo De esos temas Tampoco es algo En lo que nosotros Nos fijemos Nos fijamos en detalles ¿No? Por ejemplo Sacamos un reportaje De lo que llevaba En su bolsa Justo cuando se hacía Profesional O Pelinantes Y entonces En ese momento Por ejemplo Que él es Muy del Atleti De Bilbao Eso sí Te lo puedo asegurar Que llevaba el escudo En la bolsa Luego lo tuvo que retirar Por temas de De patrocinio Y tal Ahora lleva El escudo De Bueno El logotipo De un Campo de golf Que lee Un resort En Estados Unidos Y Y es muy aficionado Al fútbol Y a Y a los leones ¿No? Y Y bueno Y luego Al final Estuvo representando A España En la Copa del Mundo Que se celebró En Australia Sí Este año Y Y bueno Pues al final Cada uno Tomará las opciones Políticas O de pensamiento De cómo quiera Vivir por el mundo Que considere ¿No? Y Nosotros en este caso En lo que es en la revista Y Todo eso lo mantenemos Bastante al margen ¿No? Y Y bueno No te puedo añadir Mucho más La verdad Tampoco conozco ¿Eh? No, no Yo tampoco lo conozco ¿No? A mí me ha sorprendido Este chaval Lo que hablábamos antes Que La verdad es que Ha sido una entrada Brutal Sí Todo lo que tú quieras Que Con su edad O prácticamente Ya había quien había ganado Dos torneos grandes Pero a mí me parece Un tío tan equilibrado Tan sorprendentemente equilibrado Con lo joven que es Tú decías ¿Qué hacía yo con 21 años? Pues yo no sé ¿No? Yo no pensaba en ganar Dos millones de dólares Como ha ganado él Así para empezar ¿No? Solo pensaba en chicas En salir de copas En aprobar lo que tenía que aprobar Y para usted contar Y como hablábamos antes Tiene un equipo Importante ¿No? Principalmente Tiene O sea Al final Muchas de esas cosas En el golf Sobre todo En un deporte En el que necesitas Una estabilidad Mental Importante Hay muchos jugadores Que han sido Buenísimos Y de pronto Tienes un Traspies O un problema En tu vida Que Que te supone Un esfuerzo psicológico Muy grande Y donde concentras La mayor parte De tus energías Con lo cual Aunque tú Cuando estás jugando Al golf Crees que estás Liberado Porque te concentra Solamente lo que estás haciendo Siempre hay una cosita Latente ahí Que No te deja Trabajar bien ¿No? Henrique Stenson Por ejemplo Pues Consiguió Tuvo la mala suerte De que hizo Una inversión Económica Errónea Vamos Le timaron Directamente Sí Le timaron Millones de euros Y Cuando parecía Que el hombre Iba a ser también Unos destinados A comerse el mundo Pues de pronto Se hundió ¿No? Volver a Conseguir La estabilidad Emocional Le llevó un tiempo Con esa estabilidad Emocional Es cuando volvía A empezar a jugar Muy bien Y ahí Es cuando ganó El Open Británico Cuando ganó La orden de mérito Cuando el orden de mérito Cuando ganó Cuando lo ganó todo Y eso obviamente Le hizo Recuperar Todo el dinero Que había Perdido Y mucho más con creces ¿No? Pero él no era El dinero que había perdido Sino el Tiempo Y el Esfuerzo mental Que le supuso El desgaste De ese tropiezo ¿No? Que es Al final es como Todos en la vida O sea Es que esto es como Una especie de ajedrez Y no A ver Es un símil Un poco Banal ¿No? Pero es verdad Que estás jugando al golf Y al mismo tiempo Estás pegando Haciendo pequeñas partidas ¿No? Y todo lo que tú tengas Psicológicamente Pues a mucha gente A uno le afecta Más o menos ¿No? Y bueno Yo creo que tiene un equipo Que por ahora Le funciona muy bien Tiene a su agente Es el mismo coach O Entrenador Que no es un entrenador Porque en la universidad americana Los capitanes O entrenadores De los equipos universitarios No hacen las funciones De instructor ¿No? No te corrigen el swing Te administran tu tiempo Y la competición En la que vas a participar ¿No? Y ahora es el que le sirve De agente ¿No? Y obviamente Tiene a su familia Y tiene un preparador físico Y un Y un preparador mental Que Pues obviamente Está claro que el trabajo Que han hecho Ha sido estupendo Más luego Todos los profesores Por los que ha pasado ¿No? Eduardo Celles En País Vasco En En Vizcaya Y otros muchos Que no conoceremos ¿No? Todo el mundo Al final todo el mundo Aporta algo ¿No? Y Y ese aporte Obviamente los que hablamos antes En la Blume En los Los equipos nacionales De De golf ¿No? Y la gente Incluso los compañeros Con los que estás jugando ¿No? La gente con la que te relacionas Todo el mundo Te aporta algo ¿No? Incluso el jugador Que tienes al lado Y el que sabes Que vas a ganar Pues El día que no lo ganas Pues también te da Un pellizco ¿No? Y cuando lo ganas Pues te da la autoestima Como para poder Seguir adelante Yo que sé Es la vida ¿No? Son los jugadores Y el golf profesional Es un Es un mundo En el que Mucha gente O sea El amateur Puede pensar que Muchos de ellos Además son felices O que lo tienen Casi todo ¿No? Pero Pero luego Los hay que lo pasan Muy mal Ya no solamente Económicamente Porque en realidad Hay muchos que ganan Muchísimo dinero Otros que Como el resto Digamos De los mortales Tienen que estar jugando Como si fuese Un trabajo Para poder pagar La hipoteca A final de mes ¿No? Y llegar justos A final de mes Sí Hay de todos los niveles ¿No? Y luego los hay Digamos Jornaleros Si quieres ¿No? Con lo mejor Menor o mayor Ambición Que se conforman Con un nivel Que no es malo Porque No, no Conformarse tampoco Es un delito Ni un pecado Y Y bueno Pues Y obtienen un nivel De vida Que ellos creen Que es suficiente Y ya está Luego La opinión pública Podrá exigir Más o menos Aquellos que les ve Con más talento O con capacidad Para llegar A algo más Pues a lo mejor Les exigimos Porque Real buscamos En su éxito Una recompensa Y nos da A nosotros Una felicidad ¿No? Pero Pero bueno Esto es como Todo Esto es como Tú sigues A tu equipo Y lo bueno De UNE Fútbol O de cualquier otra disciplina ¿No? Y en lo bueno En lo malo Pues hay días mejores Y hay días peores Y en el golf Ocurre lo mismo ¿No? Tú hablabas De gente Que no ha llegado O que ha llegado Había tenido que volver Yo me acordaba De Michael Campbell Sí Un hombre que Lo ganó Y que intentó Buscar un poquito más Cambió su swing Cambió todo Porque es lo que te decía Muchos de los golfistas Sobre todo Consiguen muchas veces Llegar al elite Porque son muy Inconformistas Es decir Y muy perfeccionistas Siempre están buscando Hacer lo mejor ¿No? Y muchas veces Les cuesta Primero Porque vas Según vas Aumentando en edad La capacidad Que tienes Para hacer Lo que hacías antes Es peor ¿No? Es más difícil Y segundo Porque siempre Tienes un montón De gente joven Que viene por detrás Primero Porque como en el golf Se supone Que la vida Del golfista Es muy larga Tú intentas Mantener eso Durante muchísimo tiempo Aunque sapas Que luego Tienes otro circuito Donde puedas jugar Con gente Digamos A tu nivel Quieres mantenerte En ese nivel De competición Que es el mejor El del PGA Tour O el del European Tour Porque una vez Que pasas al senior Lo que echas de menos Es competir Con los más jóvenes ¿No? Y Michael Campbell Que Como otros jugadores También los hay Que Solo necesitan Una semana buena En su vida Para poder Digamos Conseguir algo grande Luego Esa semana No se vuelve a repetir Y yo me acuerdo Además Que tuve la suerte De poder jugar Con él Justo después De haber ganado El Bios Open En Valderrama Que suerte En Valderrama En Volvo Masters Y la verdad Es que fue Fue increíble Porque En ese momento Era uno de los jugadores Del momento Y Lo hacía de manera Maravillosa Y es posible Que a lo mejor Él buscando Intentar repetir Lo que había conseguido Que a lo mejor Podía ser Más o menos De manera fortuita Pero como le dedican Tanto tiempo A intentar conseguir Esa semana Obviamente Piensas que Siguiendo Por el mismo camino Lo que quieres Que se vuelva a repetir A veces que se consigue Y otras veces no Hay muchísimos jugadores Que han estado Subida en lo más alto Y no han conseguido Digamos Los objetivos Que se marcaban Que generalmente Suele ser Ganar los grandes Que es por lo que Al final Es un poco injusto Y hay otros muchos factores Que hayas tenido La suerte De entrar Si el tiempo No es favorable Pues que estés jugando En el turno bueno Digamos Y hay veces Que uno Que está jugando De maravilla Entra en la época En el turno En el que hay mucho viento Hay agua Y Pues no vas a ganar Lo siento Y el otro Que está jugando peor Tiene su semana Entra por el sitio bueno Y ha ganado Es justo Es que es así Yo he trabajado con un jugador Que se crecía Cuando el tiempo era malo Y era cuando lo ganaba todo Es curioso Cada uno lleva La motivación en un lado Sí Hay muchos jugadores Que digamos Se superan la adversidad Y de pronto ven que Porque En las mismas condiciones Como nunca aquí Como nunca se juega En las mismas condiciones Pues es muy difícil Muchas veces Injusto Pues decir Este ha sido mejor Que el otro Al final lo que marcas Es la regularidad Y por ejemplo Un jugador como Colin Montgomery No ganó nada Bueno Ganó muchos torneos Pero no ganó Ningún grande No ganó ningún grande Pero era el número uno Durante siete años seguidos Fue el ganador Del orden de mérito Nadie lo había Nadie lo ha conseguido Y Bueno Está en el salón de la fama Es verdad que hubo que hacer Hay unos pequeños apaños Para que pudiera entrar Porque no había Porque no había ganado Un grande Pero efectivamente Ha sido uno de los grandes Del gol Lo que pasa es que Con el paso del tiempo Habrá jugadores Que a lo mejor Con dos o tres grandes Puedan ser más recordados Que Colin Montgomery Que Dominó El golf europeo Durante mucho tiempo Pero No consiguió Ganar Los grandes Ganar Pues mira Sergio García O sea No ha habido ningún otro jugador Que haya conseguido Estar más arriba Desde que Jugó de manera profesional ¿No? Empezó a jugar de manera profesional Incluso de Como mater Era también El mejor del mundo ¿No? Pero no ha ganado un grande Y sí De manera local Nosotros por ejemplo Lo recordaremos Ya ha dejado una huella En el golf mundial La historia del golf Pero esa historia Se va diluyendo Con el tiempo Y Si no tienes grandes Esa historia Se va diluyendo Es triste Y es Queda la música Y se pierde la letra Y es injusto Efectivamente ¿No? Pero Porque es que no ha habido Ya te digo Es que no ha habido Ningún otro jugador Que haya estado Durante más semanas Entre El top ten mundial Durante todo este tiempo ¿No? Pero ¿Ganará un grande? Pues es que Es lo que te digo O sea Yo creo que por calidad Tendría que tener ya varios Ha estado a punto de hacerlo Pero no lo consiguió Por un Una vez A lo mejor por un error Otra vez por presión suya Otra vez porque Pues eso Los astros Los dioses de la semana Buena o mala Lo que tú decías Bueno ha quedado segundo Dos veces Y Tres veces Y Mira en el En el 99 Justo cuando empezó Se había hecho profesional Estuvo a punto de ganar A Tiger Woods Parecía que era el ¿Sabes? Quien le iba Va a ser la vara de medir De Tiger Woods Que en ese momento Ya estaba Batiendo todo el mundo ¿No? Y quedó a un golpe De 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 Tiger En 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 el PGA Championship Bueno Pues Ahí está Eso será un recuerdo Y es verdad que es Y siempre que llega ese momento Y en ese campo Se recuerda Porque fue una gesta Importante Era un niño Saltando como una cabritilla Por el campo Y Que era sangre nueva Era La viveza Con la que Con la que Con la que desarrollaba su juego Etcétera Etcétera Y bueno Pues puede ser Si es que esto es Pero lo puedo ganar con 40 O sea No Puedo ganar Mira Este Miguel Ángel Jiménez Ha ganado más torneos En su década De los 40 De lo que había ganado En toda su vida ¿No? Y He conseguido Muchas más cosas Ha habido muchos jugadores Que han conseguido Jack Nicklaus Es el jugador Que Que Con mayor edad Ha ganado un Grande Que me parece que fue Con 46 años O sea Si él ha podido Pues porque no van a poder Los demás ¿No? Pero es que A ver A mí en esto del golf Que yo he aprendido Durante todo este tiempo A mí siempre Y quién creéis Que va a ganar Esta semana No tengo ni idea Al final Como todo esto es comunicación Y es un show también Pues al final Siempre vas a dar un nombre A veces puedes acertar Pero yo Luego nunca he apostado ¿Quién va a ganar el máster? No tengo ni idea Pues hombre Por probabilidades John Ram yo creo que tiene Sí tiene Sí tiene Tiene Lo que pasa es que Por ejemplo Siempre se dice Que nadie gana el máster Sala primera Y Aunque Jordan Speed Por ejemplo Que sí lo ha ganado O sea no lo ha ganado A la primera Lo ha ganado a la segunda Pero estuvo a punto De ganarlo a la primera ¿No? Y luego no lo ganó Otra vez Porque se metió Ahí en un lío Se ofecó En un parche Se ofecó Pero vamos Si va para ganar Prácticamente como tú y yo O sea Pero Pero hay tantos jugadores Hoy en día Hoy además No hay el dominio De nadie O sea Rory McIlroy Pues yo creo que debería ganarlo Pero Y me gustaría que lo ganase Porque yo creo que no hay Jugador más completo Que él Pero Es que es imposible De saber O sea Si lo supiera Es que a lo mejor No estamos ni sentados aquí O estabais En la casa de apuestas Ahí colocando Todo lo que haya Es que además Me ha ocurrido muchas veces De decir Pues mira Creo que va a ganar este Luego no ha apostado Y luego Si le he puesto 50 euros Yo nunca lo hago Tampoco Pero digo Pues si lo veía tan claro Nunca lo ves tan claro Yo es una cuestión De Igual que dejé la cerveza Hace 7 años Porque bebía demasiado cerveza Y descubrí que no me gustaba Cuando me tiré 20 días Sin beberla En el tema de las apuestas Tuve una ganancia brutal Jugando al póker Y dos semanas después Perdí eso Y un poco más Pero brutal O sea No Esto aquí pasa algo Tenía 20 años No vuelvo a jugar En mi vida Y no he vuelto a jugar Salvo la lotería de navidad Y alguna Bueno loto No Por cierto Tiger ¿Volverá? ¿No volverá? Yo he escrito dos veces Que va a volver Y Y que va a ganar No sé Bueno Yo soy Yo lo veo más difícil Yo soy un soñador Ya lo sabes A ver Sería fantástico Lo que pasa es que Como te decía antes Hay una parte psicológica Es mucho más importante Que La parte física A él la parte física Le ha pasado factura Y obviamente Pero yo creo que Sus ganas por competir Son enormes Y Y no hay posiblemente Nada que desee Más en el mundo Ahora mismo Que Poder volver Y competir Al nivel Al que lo hacía Por lo menos Estar a la altura Ya no sé Ya no sé si ganar Pero por lo menos Estar a la altura De poder Tener la opción De ganar Sí Yo lo voy a decir Sí No crees que Es que Va pasando Bueno y sobre todo Que va pasando el tiempo Y que Ya no sé si por mala suerte O porque lo aceleró Por sus ansias O porque realmente Se veía bien Y luego resulta que Algo ha vuelto a pasar Y se ha roto O porque Ahora mismo Su inseguridad A la hora de Enfrentarse Al campo Cuando está con el resto De sus compañeros Pues le impide Hacer las cosas Como él Pretendía Y lo que su talento Ha marcado Porque obviamente En el gol En el siglo La segunda mitad De la segunda mitad Del siglo XX Yo creo que no ha habido Nadie mejor que él Obviamente Jack Nicklaus Por números ¿No? Por grandes Porque lo que decíamos antes Tiger Woods Ha ganado más torneos ¿No? Y está a muy pocos De ser el que más torneos Ha ganado Pero Se ha quedado cuatro De igualar A Jack Nicklaus Al final Podemos decir Que El que más torneos Ha ganado Independientemente De los grandes Es el mejor Al final Lo medimos Por el número De grandes Y Jack Nicklaus Es el que más grandes Ha jugado Aunque A lo mejor Se dedicaba más que nada A intentar ganar Y establecía su calendario De tal manera Que eso es lo que hacía ¿No? Pero es lo que Las estadísticas Al final Como tenemos que Poner una línea Donde Delimitar muchas De estas cosas Porque si no Todo sería Muy Superfluo O etéreo O yo que sé Como llamarlo Sería difícil Buscar las comparaciones Bueno pues En los grandes Es donde lo hemos hecho Y Tiger Woods Más que los grandes Yo creo que lo que hizo Fue transformar El deporte Igual que lo hizo Sebe en Europa En su momento Que Ha habido tres figuras En el Golf Moderno Que han sido Arnold Palmer Que fue el primero Que convirtió esto En un show Sobre todo en Estados Unidos Sebe que intentó Hacer lo mismo Hacer lo mismo Porque se veía Y veía como lo hacían Los americanos Y decía Bueno es que yo quiero lo mismo Y por qué no lo podemos hacer Si yo soy el número uno del mundo Aquí tenemos a muchos de los mejores Por qué no podemos tener lo mismo Que tienen ellos Y lo transformó Y lo consiguió En mayor medida Y luego hubo un Un salto cualitativo Ya no solamente En el dinero Sino en En lo que suponía Que un Un hombre de raza negra En un deporte Que era tradicionalmente De blancos Pudiera superar A todo el mundo En un país En el que hay Muchísimas diferencias Por las razas Y entonces Pues era romper Una barrera más Y transformó el deporte O sea Muchas de las cosas Que tienen los profesionales De hoy en día Se lo deben a Tiger Woods ¿No? Incluso nosotros Como los medios de comunicación La parte que me toque En su momento Nosotros nacimos Por ejemplo Gold Digest Nacimos justo cuando se celebró Se acababa de celebrar La Ryder Cup En En España Fue Sobrino Baisteros El campeón Y había ganado Tiger Woods Su primer grande ¿No? En el Masters Había un fervor Por todos lados ¿No? En la comunicación En los patrocinadores En los aficinados Que buscaban información O sea que Bueno O sea Yo si le viera Le daría la gracia O sea De la parte que La parte que me haya tocado Fue un momento excepcional ¿Perdón? Fue un momento excepcional Sí, sí Era A ver Yo siempre soy De la opinión De que El golf Siempre ha ido creciendo En función De los avances De la clase media ¿No? Porque es verdad Que hay un componente Económico Y entonces En ese caso Tanto En la mayor parte De los países Ha ocurrido Más o menos así Y Y en España A finales de los años 90 Pues Había un pequeño boom Entrábamos en la comunidad europea Había más dinero La gente tenía Más dinero Y más tiempo Lo volcó en el golf ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno El golf Tiene otra Mucha disciplina O sea Porque entonces Todo el mundo decidía Pero el golf Creció ahí Ya llevaba unos años Pero esos años De Comienzo de la década De 2000 Hasta el 2007 Que obviamente Empezó la crisis Y obviamente Sin dinero Y con menos tiempo Porque había Cambió Los cambios sociales Pues obviamente El golf También sufrió En España Y en el resto del mundo ¿No? Porque En todos los sitios Y luego Es verdad Que eso es un deporte Universal Pero dependiendo Del país Donde lo practicas Es otra cosa Totalmente Diferente Mira Todos los años Nos reunimos Los directores De Gold Dice ¿Ah sí? ¿En Estados Unidos? Bueno Depende del año ¿No? Unas veces Ha sido en Estados Unidos Este año Íbamos a venir a España Al final No lo hicimos Y ahora Y nos hemos reunido Hace unos meses Nos reunimos En Orlando Aprovechando que Hace algunos años Que no lo hacíamos Con motivo Del PGA Show Que es la feria Del golf De equipamiento Y marketing Etcétera Y entonces Cada uno Bueno Exponemos Y vemos Hacia donde Tiende el gol Cosas que Hacen unos Que se puedan Hacer en otros Sitios A veces Cosas que se hacen En unos países Por muchas ganas Que puedas tener En otros Es irrealista Es imposible ¿No? En muchos países Sigue siendo Un deporte Muy cerrado Muy elitista Y en otros Se abren más En otros Es tan popular Que es que no saben Qué hacer Bueno Popular en el sentido De que se ve Como un deporte Normal ¿No? Efectivamente Y cada uno Dependiendo del nivel Económico Que quiera Y las ganas Que le quiera poner Pues podrá acceder A unos niveles De golf O de otros ¿No? Y el director En Gold Dyers En Corea del Sur Comentaba que tenían Planificado este año Una campaña Para Enseñar Sobre todo A los que van A los campos de golf Cállate Es muy caro Pero En un país De Aproximadamente El 10-12% De la población Jue al golf En Corea del Sur Una cosa Increíble ¿No? Y entonces Pero claro Tienen dos niveles El de los campos de golf Que suele ser muy caro Muy elitista Donde generalmente Juan con Cádiz Y a muchos de ellos Cuando van a jugar Luego al extranjero O A otros campos Les cuesta mucho Hacerlo sin Cádiz Porque no Porque les llevan Les llevan de la mano Dos comentaba Que iban a hacer Una pequeña campaña Para intentar Ayudarles a vivir Por sí mismos Cuando salen a jugar Y les digo ¿Cómo puede ser esto? Tú y tu carrito ¿Cómo puede ser esto? Para mí es inimaginable ¿No? Y luego Tienen otro Otro mundo Dentro del golf En En Corea del Sur Que son los simuladores Del golf Como jugar al golf Es muy caro Principalmente son Clubes privados Muy caros Donde hacerse socios Es muy caro Donde jugar es muy caro Pero la gente Tiene muchísimas ganas De jugar al golf Digamos Pues han hecho Una disciplina Dentro De los simuladores De tal manera Que hay sitios Donde a lo mejor Te encuentras Con 30 simuladores De golf Uno detrás del otro Donde la gente Va a practicar Prácticamente Ya no es tanto ir Que si lo tuviéramos aquí Sería más de Una cosa social Como si fueras A jugar a los dardos Pues a jugar al golf Tomar una copa Y Bueno pues a ellos Les Iban a hacer una campaña Para toda esa gente Juegan simuladores En señales a jugar En campos reales Porque luego Claro Porque tienen dos tits Que además La bola se coloca Siempre sola Según la elección La altura del tí Cuando van al campo de golf Me contaba Dices Algunos no saben Cómo tienen que pinchar la bola Para que se les queda Los 4 centímetros exactos Que quieren por encima De la hierba Para poder hacer El swing mecánico Que buscan Y claro Para mí eso Es un concepto Totalmente diferente Es que es el mismo deporte Pero las realidades Son mundos paralelos Yo es en el único sitio O sea En todos los hoteles De Corea En el 97 Fue la primera vez Que estuve en Corea del Sur Y en el Mario Un hotel centrado En el medio de Seúl En la mejor zona Y un hotel muy bueno Había varios simuladores De golf En la parte de abajo Era muy habitual Le veías a la gente jugar Yo no jugaba al golf En aquel entonces Hace 20 años Y me sorprendió mucho Todo lo que Toda la pernafrenaria Que había allí De gente jugando Y preparándose Y jugando Y también es el único sitio Del mundo Donde he visto Bueno En Japón también Pero en Corea Mucho más grande Es hacer Pisos y pisos Y pisos De gente practicando Claro Es que hay mucha gente Que solo va a practicar O sea Es dar bolas Para Pero con corbata Incluso Porque luego A lo mejor Si juegan a un campo Si no A lo mejor En su país Cuando salen De viaje A lo mejor Si juegan En otros campos Y a lo mejor Juegan una Dos o tres O las veces No lo sé Ya dependerá Del nivel De cada uno De las posibilidades De cada uno Pero si Mantienen La práctica De dar a la bola De practicar Y practicar Y practicar Nosotros en cambio Lo vemos al revés Si no salgo a jugar Muchas veces En muchos países En Europa Si no salgo a jugar Es como que No estoy jugando Esto no sirve para nada Y bueno Pues si Un día puedo irme Casi como castigo Al campo de prácticas Unos motivados Porque quieran mejorar Otros porque No tengan otra cosa que hacer Otros porque Pues eso Tengo que jugar ¿Tú tiras unas bolas Antes de empezar? Generalmente lo intento Si Yo no llego nunca Macho Yo boom Directo Intento Porque si Noto que Intento Calentar un poco Antes E intento No siempre lo consigo Obviamente Y es verdad Que muchas Otras Muchas veces Llego al TIDEL 1 Y Hay mulegan O no Y la negociación Con mis amigos A ver si Bueno Si está en calle Si no No Tal O lo que sea Pero Pero si Porque obviamente Te ayuda Te ayuda A poner el cuerpo En marcha Es vital Otras veces A lo mejor He estado Practico O a lo mejor He practicado Demasiado Durante el momento Previo Cuando llego Estoy ya cansado Cansado Sí Es verdad Generalmente Cuando he tenido Mejor resultado En mi juego Ha sido porque Le he dedicado Un tiempo antes A calentar Y a practicar ¿Tú crees que nos dedicarás Un poco más de tiempo La próxima vez que vengas? Yo el tiempo que queráis Pues te lo agradecería Porque ya Lo vamos a dejar aquí Que llevamos más o menos El tiempo Muy bien Y te Convino a venir otro día Cuando tú quieras Encantado A tomar el aperitivo En el Dublin House Y a charlar un poco de golf O de cualquier otra cosa Porque nos gusta hablar de golf A ver A mí al final Todo Me entiende un poco ¿No? Porque Es donde tengo la experiencia Y tal Pero Sí, sí Podemos hablar de lo que De lo que quieras Política, ¿no? O sí Bueno, sí Si llega el caso también Sí, sí, sí Tampoco no tengo miedo La siguiente Vamos por ahí ¿Te parece? Bueno, me parece perfecto Gracias por haber venido Muchas gracias Hasta la siguiente Señoras, señores Yo vuelvo mañana Este señor En breve Chao Chao Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también en la web Juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando El nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora Llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app Para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio www.puma4.com